He peleado la batalla de esta tierra mundana Construyendo fortalezas por mi propia voluntad Más en vano me ha cerrado en castillos construir Pues su fundamento es débil pronto habrá de sucumbir En el medio de la lucha he encontrado esta verdad No sabré que es la victoria hasta que aprenda en ti a confiar Mi armadura es de defensa, de estrategia terrenal A tus pies rindo mis armas, en defenso acudo a ti Todo entrego a ti, mi vida y mi soñar Aunque un alto precio tenga que pagar Todo entrego a ti, mi reino mundanal Quiero sacrificar, lo entrego ante tu altar Todo entrego a ti Si el tesoro obtenido es producto de ambición Si mis éxitos contemplo en escala mundana Si mantengo mi mirada en mi estatus terrenal Será vano esforzarme por lo bueno aquí lograr Hoy entrego mis victorias, quiero corona celestial He aprendido que solo por fe como debo caminar A tus pies rindo mi alma, todo triunfo entrego a ti Y me niego a toda gloria, la alabanza es para ti Todo entrego a ti, mi vida y mi soñar Aunque un alto precio tenga que pagar Todo entrego a ti, mi reino mundanal Quiero sacrificar, lo entrego ante tu altar Todo entrego a ti Todo lo que soy Lo que he sido, enloquecer No pertenece más a mí Y ahora no vivo yo Así como Abraham Que Isaac sacrificar, si lo que soy Es lo que quieres tú Todo rico a ti Todo entrego a ti, mi vida y mi soñar Aunque un alto precio tenga que pagar Todo entrego a ti, mi reino mundanal Quiero sacrificar, lo entrego ante tu altar Lo entrego ante tu altar Lo entrego ante tu altar Todo entrego a ti Todo entrego ante tu altar Lo 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 entrego ante tu altar